¡Ultimate Salsa Party! 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 Como venganza por su amor y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, ven, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Oye, se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la tienda No le pegue Y con ustedes, chalito de casa No le pegue a la tienda No le pegue a la tienda No le pegue a la tienda El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la tienda Ultimate Salsa Party